Comenzar entonces ya con nuestro curso de geometría, ¿sí? Ojo, no dirán profesor, pero muy poquito, claro. Hemos hecho poco porque tenemos una hora, pero en sí son dos horas que tenemos a la semana. O sea, una hora hacemos una parte y en otra hora ya hacemos un poquito más. Entonces, por esa razón de que hay más variantes. En física y química sí va a ser netamente todo directo, ¿sí? No piensen que va a ser así en nivel NASA, no. Muy bien. Grupo de estudios OSCOS, más que conocer es aprender. Tenemos segmentos dirigidos para secundario. Muy bien. Claro, hay unos que son más complejos que otros. Hay unos que son más complejos que otros. Tenemos justamente nuestro marco teórico, ¿no? Muy bien, acá te habla justamente del segmento congruente de la suma. Yo les voy a explicar a ustedes, no tanto bien del marco teórico, ¿sí? Porque eso de aquí más lo va a confundir que les va a ayudar. Ya. En primer lugar, tenemos los elementos geométricos, ¿sí? Elementos geométricos. ¿Alguien sabe cuáles son los elementos geométricos? A ver si me puede decir. ¿Los elementos geométricos? ¿Alguien se acuerda? Muy bien. Los elementos geométricos vendrían a ser los siguientes. Les voy explicando, ¿no? Los elementos geométricos vendrían a ser los siguientes. Tenemos el punto. ¿Qué es el punto? El punto es una idea matemática que se representa con una letra mayúscula. Yo creo que ustedes ya lo saben, ¿no? Por ejemplo, aquí en la diapositiva, ese puntito de acá, obviamente que se llama punto, y se nota con una letra mayúscula, se llama punto A. ¿Qué otro tenemos? Tenemos la recta. La recta es un conjunto de puntos infinitos, un conjunto infinito de puntos, ¿no? Conjunto infinito de puntos que no tiene principio y tampoco tiene fin. ¿Sí? Todos están en forma colineal, así como están viendo, ¿no? Entonces, la recta va a estar formada por un conjunto infinito de puntos que no tiene ni principio ni fin. Por ejemplo, aquí, miren, esta recta de acá, L, que le han puesto con una letra cursiva, esa se llama recta L, ¿no? No tiene principio, tampoco tiene final. ¿Qué otro elemento conocemos? El rayo, el rayo, el rayo es como esa parte derecha, ¿no? Desde B hacia el infinito. Este B hacia el infinito se llama rayo. ¿Por qué razón? Porque tiene punto inicial. A ver, olvídense de la parte izquierda, solamente de B para el lado derecho. B vendría a ser su punto inicial, y al infinito vendría a ser lado derecho, nada más, ¿no? Tiene un punto inicial, pero como se dan cuenta que esa flecha continúa hasta no sé cuánto, se va a llamar ilimitado. O sea, que no tiene un punto final. A ver, para esclarecerles, un rayo vendría a ser aquel elemento geométrico que tiene un punto inicial, pero no tiene un punto final, ¿sí? Para que les aclare de ella, porque parece que se confundió un poco, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir. Un punto, es una idea geométrica, se representa con una letra mayúscula, como acá, A y B. Luego, la recta no tiene principio ni tiene fin. Toda esa línea de acá, que está con rojo, toda esa, se llamará recta, ¿sí? No tiene principio y tampoco tiene fin. Correcto. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el rayo, que tiene un punto inicial, pero no tiene un punto final. Eso se llamará rayo, ¿sí? Eso se llamará rayo. Ahora, ¿qué vendría a ser un segmento? Un segmento vendría a ser aquel pedazo de recta, ¿sí? Que tiene un principio y tiene un fin. Tiene un punto inicial y un punto final. Entonces, este espacio de acá, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar segmento. Ahora, de esos elementos que hemos visto, ¿no? Miren. El segmento tiene un punto inicial y tiene un punto final. O sea, tiene principio y tiene fin. De todos los elementos que hemos visto, el único elemento que se puede medir, ¿sí? Que puede ser medido, es el segmento. La recta es infinita, no se puede medir. El rayo es infinito, no se puede medir. El punto es una idea, no se puede medir. Lo único que se puede medir es el segmento. Lo único que se puede medir, ¿qué es? El segmento. Si ustedes llegan a saber eso, prácticamente ya todo el tema lo tienen en el bolsillo. Prácticamente todo el tema lo tienen en el bolsillo, ¿sí? Muy bien. Entonces, de todos los elementos geométricos que hemos visto, el único que se puede medir es el segmento. ¿No? Ya está. El único que se puede medir es el segmento. A ver, recapitulemos lo que hemos visto. Punto. Una idea geométrica se pone con letra mayúscula, como el punto A y punto B. La recta es infinita, no tiene principio y tampoco tiene fin. Luego, el rayo tiene principio, pero no tiene fin. Y el segmento tiene principio y también tiene fin. Y el único que se puede medir es el segmento. Nada más. Y con eso, justamente, vamos a poder resolver nuestros ejercicios. ¿Sí? Muy importante lo que se definió hace un momento. Muy bien. Tenemos, dice, calcula X. A ver, vamos a ver. Tenemos justamente este segmento. Miren, acá tenemos punto A, B, C, D. ¿No? Y me dicen que AB vale 4, BC vale 6, y CD, todo esto vale X. Pero me dicen a mí, además, que todo AD, o sea, todo el segmento, todo el segmento grande, mide 20. Mira, todo mide 20. Y acá tengo los pedacitos que miden 4, que miden 6, y que no sé cuánto miden. A ver, si me deseaba resolver, ¿cuánto valdría X? X vendría a ser todo CD. Mire, vendría a ser todo CD. ¿Cuánto valdría X? ¿Quién me puede decir? 10. Todo el segmento grande vale 20. Tengo un pedacito que vale 4, otro que vale 6, y ahora voy a buscar cuánto mide el otro pedacito. Acuérdate que todo eso sumado tiene que darte 20. ¿Cuánto vale? A ver, vamos a ver el chat. 10. Correcto. Muy bien. Muy bien, Jimena. Muy bien, 10. Y vamos a ver cómo lo planteamos. Muy bien, por ahí, la respuesta por el chat. Es muy importante ver justamente las respuestas. Vamos a ver. Mira lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo sé que la suma de estos segmentitos chiquitos que están arriba, la suma de todos ellos me tiene que dar todo, que es 20. Mira, tengo por dato AD vale 20. Todo AD vale 20. Muy bien. Todo AD vale 20. Muy bien. Entonces vas a colocar lo siguiente. 4 centímetros, 6 centímetros y X. La suma de 4 más 6 más X me tiene que dar 20. O sea, la suma de esas partecitas, ¿no? La suma de esas partecitas, todo te tiene que dar 20. A ver, tengo AB vale 4. Ahí está. BC vale 6. CD vale X. Como yo sé que AB más BC más CD es igual a 20, voy a escribir lo siguiente. A ver. A ver. ¿X es igual a 5? No. No, no. Vamos a ver. Mira. AB vale 4. BC vale 6. CD vale X. ¿Sí? Si no quieren hacerlo con esta anotación, pueden hacer esto nomás, ¿no? Suman 4 más 6 más X. Mira, voy a sumar 4 más 6 más X. Sumo 4 más 6 más X y eso me tiene que dar 20. Muy bien. Voy a preguntar. A ver, André. Sí, profesor. ¿Cuánto vendría a ser? Gracias. 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 Listo. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, como les había dicho, no tengo 4 más 6 más X y eso me tiene que dar 20. André. Sí, profesor. Ya. 4 más 6, ¿cuánto es? 10. 10. Muy bien. 10. Perfecto. Ahora, vamos a ver lo que su compañero ha dicho. Correcto. Muy bien. Bien, ese 10 que estaba sumando lo he pasado a restar. 20 menos 10, ¿cuánto me da como resultado? Me da únicamente 10. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser 10 centímetros. Lo puedes hacer de dos formas. Uno, tienes el total, ¿sí? Tienes el total y la suma de las partes, ¿sí? La suma de las partes es igual a 20, ¿sí? La suma de las partes es igual a 20, la suma de todos ellos. Pero como yo sé que 4 más 6 es 10, tú puedes ir allá. Como toda esa parte vale 10, ¿cuánto le falta a 10 para llegar a 20? Digo, allá. A 10 le tengo que sumar 10 para que me dé a 20. Y así lo puedo sacar mentalmente, sin necesidad de hacer tanta operación. ¿Sí? Muy bien. Yader. Sí, profesor. Mira, 4 más 6 es igual a cuánto? Dime. 10, profesor. Ya, el 10 que estás sumando, ¿cómo pasa? Restando, ¿no? Sí, profesor. Y sale 10 centímetros. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta sobre la solución? Yo creo que no. Casi la gran mayoría lo ha podido sacar. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver. Muy bien. A ver, presten atención. ¿Dónde están? Vamos a continuar con el siguiente. Ah. 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 listo, muy bien, vamos a continuar en este caso me están pidiendo he padecido al problema anterior x más 2x más 24 me tiene que dar 48, por acá yo creo que tienen una respuesta me dicen, te sale 8, a ver correcto muy bien, por ahí vamos a ver por qué le sale 8 a su compañero ¿sí? muy bien a ver vamos a preguntar a su compañero a su compañera Jimena 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 ¿qué es lo que tengo que sumar? ¿cómo plantearía mi ocasión para esto? 24 más 2x más x o 24 más 3x es igual a 48 listo, ya muy bien hija gracias entonces tendríamos justamente lo que su compañera dice ¿no? vamos a obviar todos esos pasos que ya son elementales y sumamos x más 2x más 24 es igual a 48 vamos a preguntar ahora David a ver quiero que escriba por favor por el chat ¿sí? quiero que escriba por el chat a ver el 24 que está sumando ¿cómo pasa al otro lado? ¿y cuántos son los resultados? a ver David espero tu respuesta el chat gracias 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 ¿Listo? A ver, David. ¿Listo? Responde por el chat, por favor, hijo. Allá. ¿Listo? Muy bien. Bien. Listo. Quiero que me diga la respuesta. Ahorita te voy a esperar unos segunditos. Unos segunditos. Unos segunditos. David, el 24 que estás sumando pasa a restar. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sale 48 menos 24? Nada más quiero que me digas eso. Solamente quiero que me digas eso. Ajá. Listo. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos al siguiente. Muy bien. Me da x más 2x es 3x. Vamos a preguntarle. Paul. Paul. ¿Paul? Ya. Vamos a preguntarle ahora a su compañero, Jean-Pierre. A ver, Jean-Pierre. Dime. 8. Ya. Pasa de... ¿Qué? ¿Está multiplicando cómo pasa? A dividir. Ya. Listo. x igual de 8. Sencillo también, ¿no? Sumas... A ver, en conclusión. Sumas x más 2x más 24. Y esto es igual a cuánto? A 48. ¿Sí? Esto es igual a 48. Ahora, vamos a ver esta parte de aquí. Tengo x más 3. 12 y 2x. Presten atención, muchachos. Muy bien. Entonces, mira lo que vamos a hacer. La suma de las partes es igual al total. Sencillo también. Vamos a sumar. A ver. Vamos a preguntar. Yader. Sí, profesor. ¿Qué es lo que voy a sumar? A ver. Voy a sumar x más 3. Perfecto. ¿Qué más? Nada más que son. A ver, mira. x más 3. ¿Quién más? Todas las partecitas. Dime. x más 3. 3 más 12 más 2x. ¿Igual a cuánto? Igual a 30. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Correcto. Me da mucho gusto que estén participando. Y está bien. Ajá. Acá está todo el proceso. Acá tenemos. x más 3 más 12 más 12x igual a 30. Muy bien. André. Quiero que me digas. ¿Cuánto es x más 2x? 3x. 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 Muy bien. 3 más 12. ¿Cuánto es? 15. 15. Listo. Muy bien. André ese paso. 15, ¿no? Ya está. Listo. Acá me sale 3 más 12, 15. Ese 15 que está sumando pasa a restar. Pasa a restar. Me da 30 menos 15. A ver, Paul. Ahora sí creo que... Paul. Paul Sánchez. Mira, ya. Acá me queda. Activa tu modo de hijo para hacerte la pregunta y me puedas responder. x más 2x es 3x. 3 más 12. ¿Cuánto sale 3 más 12? 15, ¿no? 30 menos 15 es 15. Ese 3 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dime. Dividiendo. ¿Cuánto sale en la división? 15 entre 3. 15. 15 entre 3. ¿Cuánto? Una y tengo. Muy bien, Quispen. Para acá. Me deja la respuesta. Vamos a ver. Su compañero estoy seguro que lo va a sacar, ¿no? Yo confío en que lo va a sacar el resultado. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? No sé, 2. A ver, tú puedes, hijo. A ver, 15 entre 3. 3, ¿por qué número te da 15? 5. ¿Cuánto? Correcto. ¿Cuánto vale? 5. Muy bien. Vale 5. Correcto. Muy bien, hijo. Felicitaciones. Excelente. Listo. Ahora, vamos a ver. Acá me sale 5. Muy bien. Y esta persona va para todos porque todos están participando y eso me da mucho gusto. Tenemos un buen grupo de secundarios y está bien, está bien. Ese grupo de secundarios está bien. Ya poco a poco van a haber problemas más fuertes, ojo. Estamos haciendo nuestra clase introductoria inicial. La segunda, van a haber problemas sencillos y también van a haber unos más difíciles, que son para aquellos alumnos que ya están en grados un poquito más avanzados, ¿no? Me dice, M es punto medio de A, B. A ver, muy bien. ¿Alguien sabe lo que es el punto medio? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué me puede responder? Ahí. ¿Desde dónde parte, profesor? Dime. ¿Desde dónde parten? A ver, punto medio vendría a ser aquel punto que divide al segmento en dos partes iguales. El punto medio divide al segmento en dos partes iguales. Muy bien. Y en ese caso, como me dicen que M es punto medio de todo el segmento de aquí, quiere decir que estas dos partes de acá tienen que ser iguales. O sea, en otra palabra, resolver la ecuación. Sencillamente, con M es punto medio, se cumple que 2X menos 8 es igual a X más 6. Muy bien. Vamos a operar esa ecuación. Ya saben, la X pasa a restar y el 8 pasa a sumar. Miren, en otras palabras, el cambiazo, ¿no? Está en la izquierda, mando a la derecha, y el de la derecha, mando a la izquierda. ¿Quién se cambió? El 8 con el X. Hicieron un cambiazo. Hicieron el cambiazo. ¿Listo? Muy bien. Correcto. Muy bien. Muy bien. Por ahí, empiezo con su respuesta. Tenemos 2X menos X. ¿Cuánto es? 2X menos X. A ver, vamos a preguntar a su compañera o compañero. A ver. Jimena, ya empiezo. A ver. Su compañera Jimena. A ver, Jimena. Quiero que me digan el resultado de restar 2X menos X. Saldría X igual a 8 más 6, que es 14. Correcto. X vale 14. ¿Ya está? Muy bien. Perfecto. Y vamos al último. Me dicen a mí, calcula BC. Me están pidiendo calcular BC. Miren, AB vale 7, CD vale 8. Y ese segmento chiquitito que está en el medio, no sé cuánto vale. Entonces, lo que se va a hacer es lo siguiente. Mira. Yo al segmento BC le voy a colocar X. ¿De acuerdo? Mira, le voy a colocar una X aquí. Entonces, mira. Me dicen a mí, AC más BD es igual a 21. Ya. Yo voy a hacerlo eso acá. Es necesario que lo haga por acá. Porque si no, no va a quedar claro. Vamos. Si tenemos tiempo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mira lo que yo voy a hacer. Yo le voy a colocar acá, le voy a insertar una X. ¿De acuerdo? Vamos a insertarle la X. Sí, vamos a insertarle. X. Ya está. Vamos a cambiarle de color así para que sea más alucinante. Y sin contorno. Ya está. Listo. Miren. A este le vamos a colocar X. Porque yo no sé cuánto vale. Y eso es justamente lo que me piden, ¿no? Me están pidiendo BC. Me están pidiendo BC. BC es lo que me piden en ese problema. BC es X. Ya que es 7, ¿no? Ya. Entonces, mira. Acá es 7 para la B. Y el CD vale 8. Muy bien. AC. ¿Cuánto vale AC? Mira. Yo lo que he hecho acá es lo siguiente. Mira. AC es igual a cuánto? AC es igual a AB más BC. Mira. El AC es AB más BC. Ahí está. Mira. El segmento AC es AB más BC. Luego. BD es BC más CD. Mira. Todo el segmento BD que aparece aquí en la parte de arriba lo puedo escribir como BC más CD. Listo. X y 8. Y 8. Tendríamos 7 más X. BC también vale X. Y CD vale 8. Eso es lo que hice yo usando mi información de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Mira. AC es AB más BC. Ya. BD es igual a BC más CD. Y eso es igual a 21. AB vale 7. BC vale X. BC también vale X. Acá está. Y CD vale 8. Operamos. 7 más 8. ¿Cuánto es? 7 más 8 es 15. Ese 15 lo paso a restar. ¿Listo? Entonces, operando, tendríamos 2X es igual a 21 menos 15. Que eso es 6. Y X vale 3. ¿Sí? Ese problema lo vamos a volver a hacer la próxima clase. Porque yo sé que algunos de los profesores me han enredado un poco. ¿Sí? Sí, porque ya estamos justamente, justo con la hora. Entonces, para poder, para que ustedes puedan hacer su chiquiprueba. ¿De acuerdo? Entonces, el número 5, obviamente que lo voy a volver a repetir. Para aquellos alumnos que, de repente, no han entendido muy bien esa parte. ¿Sí? Listo, muchachos. Entonces, van a entrar los chiquiprueba en estos momentos. ¿Sí? Y comenzamos a las 12. Acuérdense, a las 12 volvemos. A las 12. Nos vemos.